Durante mucho tiempo en Alemania, sobre todo en Berlín, el dinero en efectivo era el rey y muchas tiendas y restaurantes no aceptaban pago con tarjeta o teléfono móvil. Ahora esto está cambiando. En Berlín, el Centro Gastronómico Manifesto, donde sirven comidas de todo el mundo pero el dinero en efectivo está prohibido, algo nuevo en la capital alemana, abrió a finales de enero. Ya hemos recibido más de 100.000 visitantes en los primeros 40 días y hemos tenido muy pocas quejas por no aceptar efectivo, dice Berlín. Agregó que entre las ventajas están ofrecer un lugar higiénico para comer, en el que no se tenga que intercambiar billetes y monedas y la seguridad al no tener dinero en efectivo disponible en el local. Sin embargo, algunos clientes tienen algunas dudas sobre esta forma de pago. Por un lado está bien, pero por otro tengo el problema. ¿Cómo dejo la propina? Comentó esta cliente. A veces el personal se va atrás y no sabes qué hacen con la tarjeta, comentó este otro. Según el Banco Central de Alemania, en 2021 el 58% de todos los pagos fueron en efectivo comparado al 74% en 2017. En el Reino Unido la cifra es del 15% según la empresa de investigación UK Finance. Y en toda Europa la cifra es del 26% según Insider Intelligence. En María García, Associated Press.